¡Aquí volvemos con otro vídeo para la sección Opinando sobre Opiniones!, en donde los seguidores pueden expresar libremente su forma de pensar respecto a las diferentes cuestiones que les propongo. Como siempre, agradezco toda la participación que reciben este tipo de vídeos, gracias a quienes os tomáis la molestia de poner vuestro granito de arena para que esta sección y el canal en sí continúen funcionando. Estamos creciendo más de lo que jamás habría imaginado, y es todo gracias a vosotros y el tiempo que le dedicáis tanto a este canal como al de Twitch. La cuestión de este vídeo reside en el aspecto que más solemos valorar de los videojuegos. Cada quien tiene su propia opinión al respecto, y ahora vamos a ver si éstas coinciden con las de los demás y con las mías. Trace of Twin comenta, historia y personaje sobre todo. A nivel más secundario ponemos el enfoque jugable, ya que si la historia es buena y los personajes interesantes, el medio para llegar a ello, la jugabilidad, ya no nos importa tanto. En último lugar ponemos sin duda los gráficos, que no el apartado artístico, que a fin de cuenta es lo que menos nos ha preocupado desde siempre. Incluso los juegos más sencillos necesitan una historia sobre la que sustentar todo lo demás, salvo los que sean tipo Tetris o Columns. Y en este punto coincido totalmente. No me importa que los gráficos sean de Super NES o de última generación, siempre y cuando la historia esté bien hecha y los personajes sean medianamente consistentes. Que la jugabilidad sea entretenida obviamente es un plus, pero vamos, nuestras opiniones generales coinciden, y se nota sobre todo en que ambos nos encantan los RPGs. Ulises recomenda, yo valoro todos los aspectos de un videojuego, ya sea gráfico, jugabilidad, personajes, mundos, etc. No hay que juzgar o menospreciar un videojuego por tener tal cosa. Capaz no sea bueno en ese aspecto, pero en los demás sí. Pondré un ejemplo. ¿Creen que un juego hecho con píxeles o pixel art es malo automáticamente? La respuesta es no. Se pueden hacer juegos con ese estilo y triunfar. Puedes inspirarte en estilos viejos y crear un gran videojuego. Otro ejemplo. The Black Heart. Este comentario es interesante porque trata de sacar todo lo bueno que hay en un solo videojuego. Y aunque alguna de sus partes flojé, no significa que tenga que considerarse malo por completo. Y eso mismo intento demostrar yo en mi reseña al tomarme la molestia de crear tantas secciones, que ya de por si sea un trabajo extra, pero creo que con esto plasmo mejor lo que cada parte del título me transmite. Lo gracioso es que hay muchos que solo se quedan con lo malo, pero yo intento ser honesta incluso con los juegos que no me han gustado, porque aunque la historia o los personajes sean horribles para mi gusto, puede que la música sea una maravilla, por ejemplo. MaxEquidna comenta, en mi opinión, es la historia o la trama. Si no engancha al jugador, no lo jugaría. El último juego que yo dejé totalmente de lado fue por la jugabilidad en lugar de por la historia. La transición entre combates se me hizo tan pesadelenta que podía notar como envejecía, y realmente me dio mucha rabia porque la historia parecía algo interesante. Mira que incluso he llegado a terminar juegos cuya historia de personajes no me gustaron nada, pero este caso en concreto fue algo que podría catalogar como la excepción a la regla. Si tenéis curiosidad por saber de qué juego estoy hablando, es Chris Tales. Dalzx comenta, para mí lo más importante en un videojuego y en lo que más debe destacar es la jugabilidad, porque si es buena puede comprensar los otros aspectos flojos del juego. En mi caso he dejado juegos a media y otros, aunque los completen, no me dan ganas de rejugarlos porque su jugabilidad no me resulta lo suficientemente entretenida. Por eso lo considero lo más importante en un videojuego. Los aspectos como la historia, lore, música, etc., aunque secundarios, también deben ser buenos para que el juego sea mucho más entretenido. Tal y como os he visto en mi comentario anterior, una mala jugabilidad también tiene el poder de hacer abandonar al jugador, ya que es ese mismo aspecto el que nos hace avanzar y puede llegar a chafarnos las ganas de saber cómo continúa. En verdad, gracias a estas respuestas me estoy dando cuenta de que la jugabilidad resulta bastante más importante de lo que imaginaba, y precisamente este es uno de los aspectos que más me gusta de esta sección del canal. Dar voz a otras opiniones tiene el poder de enriquecer las nuestras sobre un tema en concreto. Mr. Jonathan comenta, la jugabilidad y sus mecánicas. Puede que tenga los mejores gráficos, pero no servirían de nada si tuviera una jugabilidad floja. Este es otro comentario que refuerza la importancia de una jugabilidad medianamente entretenida. Sería el equivalente a tratar de leer un libro difícil de comprender. Al final acabaríamos dejándolo por muy interesante que fuera la historia. Omega X y Z comenta, yo valoro la jugabilidad, la historia, aunque puede variar por el género del que juega. El manejo de los controles, que en mi opinión es lo más importante. La música y canciones, que ya es gusto de cada uno. Y lo más importante, la rejugabilidad. Un juego con una jugabilidad adictiva y con la posibilidad de rejugarlo cuantas veces se quiera es una verdadera perdición para mí. Y si a eso le sumas que puedes ir desbloqueando más partes de su historia a base de tu propio esfuerzo, tendríamos lo que sería un juego prácticamente perfecto para una servidora. Ejemplos de estos se pueden ver en ADD o The Bid of Isaac, juegos que recomiendo encarecidamente tanto a los amantes del género que manejan como a quienes les gustan los aspectos anteriormente mencionados. Senmuevalov comenta, En mi caso, la jugabilidad. Siempre es importante que el juego sea entretenido y sea lo suficientemente desafiante para disfrutarlo. Después vendría la historia, a no ser que se trate de un RPG, y luego le seguiría Lost y qué tan carismáticos son los personajes. Más o menos esta sería mi prioridad en un juego. La parte mala entre comillas respecto a la jugabilidad desafiante es que hay personas que pueden llegar a dejar el juego a medias por culpa de la frustración, y eso es una lástima. En ese aspecto ya entrarían los modos de dificultad para hacer la partida más adaptable a quienes les gustase más avanzar, pero ese tema ya lo tocamos en el anterior vídeo de esta sección y no me gusta repetirme. En mi caso no me importa si la jugabilidad es más o menos desafiante siempre y cuando sea entretenida. Lo dicho, este tipo de vídeos me ayudan mucho al analizar aspectos que creía que tenía claro y os agradezco un montón vuestra colaboración. Ford comenta, Antes diría que la jugabilidad, algo simple y adictivo me bastaba. Sin embargo, ahora le doy más peso a la música y la historia. Me gusta mucho cuando alguna melodía resulta inmersiva y recalca lo dramático de algún momento. Así como la historia, que es una grata sorpresa cuando deja de ser un añadido tipo B al punto A porque B tiene problemas en C y así salvas B, y termina siendo una narrativa que te hace tomarle cariño a los personajes y jugar más no porque sea divertido, sino por saber qué sucederá. De eso me gustan mucho. Una fusión armónica entre la historia y la jugabilidad tiene el poder de hacer desde el juego una verdadera maravilla con potencial para perdurar en el tiempo, al menos lo que a mi respecta. Y por supuesto, si el título tiene una música que sabe adaptarse a los momentos clave y darle el peso que le corresponde, la experiencia del juego se convierte en algo muy difícil de superar por los juegos que carecen del debido cuidado en esos apartados. Seré como la trifuerza entre comillas para mí, y veo que no soy la única en pensarlo. Dave G comenta, Valore la historia, el desarrollo y el viaje del protagonista, así también cómo podemos empatizar con él, cómo el juego plantea mecánicas interesantes para resolver problemas, y que también tenga escenarios que puedan ser memorables y épicos, y que representen libertad y esperanza, etc. Por tu comentario entiendo que el espacio en el que se desarrolla la historia es también muy importante para ti. Y una vez más, otra persona ha hecho que me detenga a evaluar más cómo los mundos en los que transcurren las diferentes historias pueden llegar a conectar también con los personajes. A pesar de haber reservado en mi propia reseña un apartado para este tema, nunca se me ocurrió verlo como otro elemento más que puede llegar a enlazarse bien y de manera profunda con la narrativa. Pero sí, eso es indudable, los escenarios también dan carácter a la historia y sentido a la apariencia de los personajes. Dogami comenta, lo que yo personalmente valoro más de un videojuego es la historia y la jugabilidad. El estilo artístico sería algo secundario, ya que depende mucho de quién desarrolla el diseño artístico del juego y si a uno le gusta o no. Es verdad que muchas veces nos hemos topado con algún que otro juego en el que el diseño de personaje no encaja bien con el resto de elementos o directamente no refleja como debería la personalidad de quienes protagonizan la historia. Traigo a colación como ejemplo el reciente gusto de Teisho y Nomura por implementar diseño apagado en casi todos los personajes que crea de un tiempo esta parte, pasando de tener imágenes con atuendo adaptado a sus personalidades, a diseño en los que impera el negro y el estampado de cuadros con independencia de si los personajes son afines o no a estos elementos, y en lo personal lo considero un error algo grave. Sergio comenta, ideas bien planteadas, jugabilidad cómoda y la diégesis. Nada más con estos tres conceptos acaba de conquistarme. Una trama atractiva con un buen desarrollo de la historia de los personajes y una jugabilidad manejable. Issaes comenta, pues es complicado pero diría que es conjunto entre la jugabilidad y la historia. Otro caso en el que volvemos a coincidir de forma maravillosa. Aunque en mi caso tampoco necesito una jugabilidad fuera de serie, por así decirlo, o extremadamente destacable cuando me pongo a los mandos, con que sea cómoda me basta para seguir la historia. Pablo Javier comenta, actualmente que estoy más concentrado en otras cosas que jugar, simplemente valoro que el juego que esté jugando haga una de dos cosas, entretenerme con alguna mecánica o historia interesante, o la segunda, que me deje algo ya sea en la mente dejándome pensando como me pasó con The World With You, o que me deje un fuerte sentimiento en el corazón. Esto me pasó cuando probé y finalicé You Meniki, que es mi juego favorito. Me encanta esa magia especial que tienen los juegos con la capacidad de dejarte pensando en ellos incluso semanas después de haberlo acabado. Los últimos con los que me ocurrió esto fueron el primer Parasity y el primer Silent Hill. Este comentario resalta el viaje, la experiencia personal que tenemos cuando acabamos el periplo de los protagonistas, vivencias íntimas y diferentes de las que se pueden tener de otras personas a pesar de estar jugando el mismo juego. Y si además nos topamos con una historia con la capacidad de dejar una huella duradera, tenemos la perfecta experiencia. Me ha gustado mucho tu comentario. Alexis Marin comenta, personalmente prefiero la jugabilidad por encima de la potencia gráfica. Me atrae mil veces más una obra creativa con gráficos pixelados que el portento técnico en el que puedes ver hasta los perillos de la nariz de los protagonistas, pero que tiene las mismas mecánicas que los otros 10.000 RPGs de mundo abierto de mercado. En este aspecto los indie están destacando bastante, con títulos con muchísima más alma que el juego AAA con los gráficos más realistas jamás diseñados. Se podría decir que en algunos casos tiran de creatividad para compensar el hecho de no poder financiar la creación de gráficos de última generación, pero, irónicamente y en mi opinión personal, no se trata de un elemento que tenga la potencia de convertirse en mi favorito. De hecho, si me lo preguntáis, hay más juegos antiguos y con gráficos muy mal envejecidos que tienen un puesto en mi top de favoritos. Pablo Cena comenta, historia. No me suele importar mucho que las mecánicas sean simples, como en una visual novel, o que los gráficos no sean punteros. De hecho prefiero otros tipos de estilo como pixel art. Mientras haya una buena historia detrás, el resto me importa menos. Aquí tenemos otra opinión similar a la anterior. Lo importante es la manera en que se cuenta una historia, no la calidad de los gráficos con las que se nos muestra. Con todo el respeto a quienes le encantan los juegos con gráficos de última generación, porque existen gustos para todo y nadie tiene derecho a imponer lo suyo sobre lo de los demás. Jesús William comenta, historia y personaje. En segundo lugar pondría la música, porque es importante que ayude a la escena. Es lo que me engancha para mí por parte de un videojuego. Con esta persona comparto tantísimas cosas a lo largo de los días que no me sorprende que también hayamos coincidido en esto. Tal y como había dicho en otra ocasión, la trifuerza, entre comillas, de los juegos maravillosos está compuesta por historia, jugabilidad y música. Me alegra mucho que también tengamos esto en común. John Connor comenta, para mí que tanto la historia como jugabilidad sean llamativos. Según el juego priorizo uno u otro, pero si la historia es buena garantiza buenos personajes y narrativas, en teoría. Y si tiene buen gameplay, garantiza más diversión. Por supuesto, si tiene estilo propio, forma de contar la historia, estética, etc. muy marcado, es un plus que lo diferencia del resto y hace que llames más la atención. Pero yo prefiero priorizar a rasgos generales lo dicho en el primer tweet. Según el género, los propios juegos dan más peso a un concepto a otro, eso es un hecho. Pero resulta maravilloso cuando nos dan una sorpresa respecto a lo que pensábamos que íbamos a encontrar. Y por supuesto, tal y como dice John, aquellos que tienen un estilo propio tan marcado tanto a la hora de contar su historia como en el tipo de jugabilidad, garantiza una mayor atención. Y por último, Pinku comenta, la verdad, lo que más valoro y me llama la atención es el arte, independientemente de si es bueno o malo, luego la banda sonora y al final la narrativa, historia y personaje. A veces hasta los indies con solo tener los dos primeros puntos me llenan más que los juegos populares. Este último comentario destaca sobre el resto por dar una frenética vuelta de 180 grados. Hay muchas personas que no ven los videojuegos como un tipo de arte más, yo discrepo de este punto de vista. Y aquí tenemos a una gamer más amante del elemento artístico. La verdad es que me ha sorprendido bastante, pero también me ha alegrado tener un comentario que difiere del resto. Seguramente Pinku es de las que más disfruta los juegos por tener este concepto en cuenta, y agradezco mucho que se haya tomado unos minutos para opinar en este humilde canal. Como siempre, aunque la mayoría de comentarios han ido en una dirección concreta, teniendo la historia y la jugabilidad como claro favorito entre los distintos elementos que componen un juego, también ha habido quien ha expresado una opinión contraria a lo esperable teniendo en cuenta la dirección que ha tomado el video, siendo una muestra más de que en este espacio que he creado para vosotros se puede comentar con total libertad sin miedo a represalias, pues aunque se tengan opiniones diferentes, todas son igual de válidas. Otra vez quiero dar las gracias a todos los que han participado en este video ofreciendo su punto de vista frente a la cuestión planteada, pues como siempre me ha servido para tener en cuenta otros aspectos que había pasado por alto o que ya tenía asumido y quería conocer por completo. En este caso no es necesario enumerar con una lista los aspectos más destacables de las opiniones que me han ido llegando, dado que se ha dejado claro que la amplia mayoría prefiere una buena historia y una jugabilidad adictiva con independencia de que el juego sea no un RPG, que ya sabemos que se centran más en cómo se desarrolla la trama, ya que han existido otros géneros que también nos han ofrecido historia impresionante. Del mismo modo que no solo los juegos de aventura y plataforma en general tienen una jugabilidad interesante. Gracias a vuestros comentarios he podido aprender que el diseño del entorno tiene mucha más profundidad que simplemente poner un fondo a lo que está ocurriendo. Y por supuesto se ha hecho énfasis en la calidad de la música, y no es difícil saber por qué. Hay artistas que no han regalado bandas sonoras que nada tienen que envidiarles a los de algunas películas, y tienen el poder de arrastrar nuestra mente a los momentos que hemos vivido en el juego. Gracias de verdad por haber cedido un poco de vuestro tiempo a este canal brindando comentarios y opiniones que enriquecen mi punto de vista y animan a otros a expresarse con libertad y sin temores. Y gracias por quedar hasta el final. Dale like si os ha gustado el vídeo, compartidlo por redes sociales para que llegue más gente, suscribíos si os gusta el contenido, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!